En una vida construida que no puedo destruir Yo quisiera decirte que ignorar a tanto imposible Y que me duele que siempre detenerme y a ustedes detenerme No cojo mis maneras para enamorarte Pero porque siempre tengo que guardarte La pobreza me gusta acercarte Cuando estoy borracho me da un resentimiento Que si te llamo tú vendrán corriendo Con una copa me travería a llamar Y si viene no respondo A ver cómo dice No, 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 no Como está conmigo Cuando ya no quede Conozco mis maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarte La conciencia me pide acercarte Cuando estuvo racho me da un resentimiento Que si le llamo te vendrán corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y bien que no respondo A ver cómo dice Y bien que no respondo Si le llamo a la botella me la tomo a salvo Y cuando ya no quede una copa más Voy a decirlo que no te dije jamás Aunque conozco conozco mis maneras para que no existes A mí me crees de nadie más Yo creo que ustedes Saben que vienen en esa parte Y tienen que ayudarme a cantar ese pedacito Alguien me gusta Pero no puedo decirle Gracias por ver el video Gracias por ver el video